Bueno, ahí obviamente hay una serie de peticiones que hace un grupo de maestros y que de una manera o de otra nosotros dimos una respuesta para ir resolviendo la parte que tiene que ver con el concurso de plazas que se vayan generando. Ese es uno de los temas que ya vimos que se tiene que hacer, apegado obviamente al alineamiento de escalafón, al contrato colectivo de trabajo y a la misma ley federal de trabajo. Esa parte creo que nos queda claros a todos. La otra parte tiene que ver con algo que el grupo de maestros dice que ha estado haciendo la subdirectora de La Laguna. Obviamente esta parte la tenemos que investigar y en mi caso como responsable del sistema tengo que escuchar también a la subdirectora con su equipo porque obviamente todo el mundo tiene derecho a réplica. Y ahorita estamos en esa revisión de esa otra parte que creo es la más delicada y que tendríamos que estar viendo muy de cerca con el personal que está en la subdirección de La Laguna. Lo que menos queremos es afectar a nuestros alumnos, ¿verdad? Pero sin embargo, pues yo creo que hay que decirlo, a veces de una manera muy sutil se encubren situaciones políticas. Está por generarse en los siguientes meses un cambio dentro del sindicato y a veces ahí aprovechan para generar a lo mejor algún tipo de plataforma y llevarla a alguno de los grupos que quiera contender en la búsqueda de la Secretaría General del Sindicato. Pero esos temas son de ellos, nada más que a veces me los traen a mí como director responsable de telesecundaria y pues tenemos que obviamente dar una respuesta. ¡Gracias!